Hola amigos y amigos, soy el episodio 24, después del combate contra el Cepheus Estamos aquí en el Mazotor Vellino y es el momento Es ahora o nunca de poner a prueba A el modder Y os lo voy a contar cuando lo haga No quiero hacer sorpresas, no voy a tardar de todos modos Vamos a pasarnos rápido lo que viene siendo la historia de... Poder haber guardado antes de pegarme con el Cepheus Soy gilipollas, me la jugué muy fuerte Pero bueno Se me ha quejado ahí el VaynerWeld De que se me nota sobre farmeo, pero es que era necesario Es difícil el juego, si no va sobre chetao, ahí es difícil Lo cual, I like Venga, una historia, sí Jajajaja, jajajaja, eso es increíble La tira prometida Esta tira no es de nadie Ahí vamos, eh La clave es la siguiente Uh, se tiró Poción S ¿Tú qué dices? ¿Quién ha? Éter Vale Nos comemos esto A ver qué sale Hasta ahora todo bien Ahora, echamos una librita 6, vida 99.000 Bueno, bueno, vale Vale, vale, vale Preparados, eh Vaca y Confio Atención Atención, atención No La idea es Tirarle Confusión Y que después El Viento Albo Nos lo tira a nosotros Así fue como que soy Viento Albo La primera vez Que lo conseguí Cuando no sabía que lo tenía el Zemcelet Vi que eso curaba Le tiré Kung Fu Y me lo echó a mí A ver si conseguimos que se confunda ¡El Baileruel! ¡Te lo dedico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira qué gustico! ¡Ay! Le ha subido el coste de PM Yo pensaba que le había subido al Zemcelet Le había bajado el PM al Zemcelet Pero no Le ha subido el coste de PM a Viento Albo Cabronazo ¡Te lo dedico! ¡Ay! Se lo sigo echando ahí a saco Bueno ya está Hemos conseguido bien todo algo Eso era lo que Lo que queríamos hacer Espero Que me pongas un comentario Diciendo que Quieres que esa sea la forma En la que se consigue el Viento Albo Porque estoy seguro de que sí O sea Estoy seguro de que sí Llevas 10 años trabajando en este mod Tienes que saberte todo al dedillo Si no Es imposible O si no Nerfealo Ahora vas y lo nerfeas Al lío Como he sufrido El resto del juego Sin Viento Albo Aparta Fiambre No meterse a tu vida ¿El lío de Kaiser? Bien Creo que no es mejor Que la que llevo Pero Me da fuerza 13 Pero es que la guerra de la tragón También me da fuerza 13 Somos tontos Un Revitalift De L'Oreal Estoy pensando Que con la materia larga fila A Tifa No le hacía ningún mal Porque hace mucho daño Por ejemplo Podemos quitarle Ahora cuando consigamos Mitificar en Maestro Le metemos larga fila Porque Puedo hacer mucha pupa Estamos dando casi 2.000 de daño Por hostia Y tampoco estoy abusando Del Power Sound Y tampoco Queda No 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 Nestor Encargo Lo No 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 Se podrá sentir ¿Qué coño? Le da el turbo y me cambié una hostia Bien la fuerza mortal ahí Toma crítico A ver cloud si que vas eh cerdo A ver que le haces A ver que le haces Oxxo Pues a ver que le queda Me hace tanto Deja Con uno O Con uno ¿Qué es lo que pasa? Me hace que me la caja Tío, cada vez que le doy el turbo me pierdo el ataque que está haciendo. A ver qué tenéis para robar, hijoputa. ¡Soy inmune a la muerte, mamón! No se mueren. ¡Ay, no se mueren, no se mueren! Tampoco lo robamos, ¿no? No se pudo robar. Él lo ha robado, ¿eh? Lo he robado, lo he robado. ¿Qué le he robado? ¿Esto qué hace? Te hace invulnerable. ¡Ojo, eh! Creo que es un elixir lo que tiene. Bueno, al lío, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira, Ju! ¡Se murió! Ahora es el momento, ¿eh? De meterle a Tifa. Larga fila para que atacas de atrás. Aquí, pon. Materia. Larga fila. ¿Dónde está? Esta. ¡UY! ¡Las gazilas! Alguien la lleva Tiene que llevar Hijo puta Ya está El puto Barret Listo Avanzando, ¿eh? Que es Gerundio Los mecheros Bunsen Estos de mierda Bueno, carambios Cuanta vida tiene Denco de nuevo No, no, no Ahí va Boom Boom Y boom Yay ¿Qué pasa, Tifa? Joder ¿Cómo revientas? Así sí Así sí, Tifa Venga, va más rápido Pero sin correr Rápido, pero sin correr Que haciamos lo que pasa Que a la mínima nos casca un combate Y tomamos por el culo Tampoco puede ser Vale Aquí ojete calor, ¿eh? Vamos, comamos la barrita esta Una más Ahí vamos Vamos Es el fin ¡Séfiro! Esto es el fin de seguridad De este cuerpo Nuestro Maestro Claro Jejeje Poncho Cuidado Vale Seiscientos ¿Cuánto ya tendrá? Porque Genovida Tenía una tonelada Me cago en todo, tío ¡Seiscientos No! ¡Suscríbete! Y aguanta, ¿eh? ¡No me quita el Mutis! ¡Qué robo! Es que ya me parece mal, ¿eh? ¡Cabronazo! Con lo que cuesta, ¿eh? Conseguirla Que no me quita el silencio me parece fatal ydys ¿No robó? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Una poción X Y Turbo Tomad por culo No se cuanta vida tenía pero me cago en su puta madre Vamos Serenidad, un turbito para curarse, maravilloso A la, Génova, me los cojones Ya chuchamos el PM al final Se ha costado, eh Células de Génova, eso es todo, eh, la unión Sí, explica, explica Toma red, para ti Vamos Turbo PM Vamos Ahora nos metemos, atención, eh Una carpita Ah, ya tiene 6.000 de vida, Claude El anillo veneno ¿Qué pasó Ay Nos será un boss, y salió ¿Qué pasó Cuando se queda en el borde? ¿Qué pasó Aquí salió el anillo veneno, a ver qué fue este anillo sonoro Anillo sonoro Antisilencio A buenas horas ¿Y el anillo veneno, hermano? Ahora guardamos Porque vamos a tener que comer El alto lore de Sefres Alto lore Vámonos Vale, ahora os doy una cosita Porque ya todos sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Ya nos lo leemos, ¿no? Y es que... Bueno Turro, 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 turro Venga, rápido Que esto ya nos lo sabemos todos Venga, vámonos Mira, ahí está Sack, ¿eh? ¿Para dónde vas? Todo lo que te hizo Ahí viene Sack Esto es un flotueste de la hostia ¿Lo entendéis? Si os he entendido Ja, 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 ja Fuiste creado Mentiroso No te escuches No te estoy haciendo caso Venga, anda Date caña, hombre Que ya seamos todos lo que pasa aquí La foto real ¿Cuándo me lo he soldado? Nunca, mentiroso Claro No, está bien No te la prometida Recuerda La materia negra Sí, sí Vamos Venga, Lío Venga, la materia negra La salida de las armas ¿Qué pasa, eh? ¡Hala! Bienvenidas al mundo Han salido cinco, eh Venga La realidad Cinco años No han sido siete Hay cosas que sabes Y no deberías haber sabido Siete días Siempre son siete, tío Tío, siempre se ha hecho una semana en coma Ah, está Meteorito Bueno, bueno Venga, Lío Vale, ahora te doy una cosa también Ah, materia ¿Te lo has quitado? No Intercambiar con Saco, Merda A Saco, Merda Hay que equiparlo primero Pero hacemos un intercambio Materias Ay, Saco, Merda Bueno, al lío Vamos a los de ejecución sumaria Vamos a hacer una cosa Quiero comprobar una cosita Y vamos a intentar hacer un save state del emulador Pero si quiero comprobar una cosita Que sigue en la escarlata La ejecutiva Venga La justicia es el primero ¿Qué hace puta? Ah, ataca de arma Langosta asesina Bueno, no me insulto Langosta asesina Langosta asesina Ya, Barrett Con orden Ya con el contraataque Tengo orden He venido para ayudar Ábrete Venga Bombardea Bombardea Arma Vamos Bum 50 nudos Es mucha velocidad 70 nudos Son 140 metros Por hora Casi Ahora Ahora Equipo Saco Merda Interpenamos un El aro de dragón No, aro de mar Y un accesorio de persona No sé Anillo de paz Por ejemplo Y hacemos un intercambio Con Tifa Tifa con Saco Merda Vale Ahí vamos Hay que comprobar mi teoría Yo tengo una teoría Y es que vayas al lado que vayas KiteSid siempre te dice que es al lado contrario Ahí vamos Vale, listo Vamos a ver Configuración Sistema Pista Herramientas Editor de partidas Ayuda Apagar sin guardar Aquí está Crear guardado rápido Vale Guardado rápido Creado Ok Vamos allá Un soldado Atención El aeropuerto es en otra dirección Vale Ok Sistema Guardado rápido Pues no Me confundo en todas las partidas Teoría Comprobada Aeropuerto es por abajo Vale Tomo nota No están tocados aquí los enemigos eh Por lo que ves Es bastante fácil de matar Dos soldados primera clase eh A morir Vamos Venga Que salimos de Juno en asiento de meter eh Cuidado Estigmatiza los Jufu A tomar por culo Venga Venga Lío Vamos allá Piernas Piernas Cabeza Piernas Cabeza Joder Era la primera eh Cabeza Brazo izquierdo Brazo izquierdo Y brazo izquierdo Al lío Pum Adiós arma Atención Que viene el momento Más épico Del Final Fantasy 7 El combate Más legendario El combate a bofetones Con la zorra esta Hay que guardar Hay que ganarle Bits slap Puta Buf 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 Ahora venga Tururururu Y bueno amigos Hasta aquí el episodio de hoy Nos quedamos en el viento fuerte Os amos Juno a todo meter Muchísimas gracias por verlo Os como la carita Los vemos en el próximo Chao Gracias por ver el video.